¡Ahhh! ¡Ahhh! Homercito, los días... ¿Qué día es hoy? 7 de diciembre 7 de diciembre... ¡Ahhh! ¡¿7 de diciembre?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Puedes saber qué estás haciendo? Estoy frenando, pues amor ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para ganarme el último auto del GRAN PREMIO DE VITEL! ¡Familia Zuccaslava! ¡Activada! ¡Se le dio! Ya sabes, del 10 al 14 de diciembre juega el GRAN PREMIO DE VITEL Y podrás ganar Smart TV, Smartphones, Notebooks y la última camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetros Prepárate para jugar